Hola, soy Echela Cosedora y para hoy haremos esta técnica que yo sé que les va a encantar porque es muy sencilla para hacer en sus casas, así que ustedes y yo vamos al taller. Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Para esta técnica van a escoger varios colores, por ahí unos tres colores que van a combinar entre sí y va a ser muy sencillo. Obviamente también vamos a usar un protector de cutícula y van a necesitar una bolsita plástica, ojalá transparente para que puedan ver qué es lo que están haciendo, pero es muy sencillo, esto lo consiguen en su casa muy fácilmente. Obviamente yo estoy usando el My Sweet Pillow alrededor de mis uñas, pero usa el que tú tengas en casa. Como ven, tengo mi base blanca y voy a poner gotitas de los colores que escogí muy rápidamente porque obviamente no puedo esperar a que esto se seque. Con la bolsita simplemente vamos a ponerla sobre él y vamos a darle toquecitos muy suavecitos y lo levantamos para ver cuál fue la mezcla que nos hizo. Y así está. Si ven que les dejan espacios en blanco, simplemente rápidamente antes que se seque, lo ponen de nuevo y listo. Ya retiramos el protector de cutícula y hacemos la limpieza rápidamente. Este diseño es súper sencillo y como ven es muy rápido de hacer, entonces pues obviamente pueden lucirlo en una de sus uñas o en varias, ya depende. Aquí como ven, al levantarlo se movió un poquito. Bueno, simplemente vuelvo y le hago y le paso varias veces y listo. Y para complementar este diseño decidí usar la línea de tatuajes de agua de H la Cosedora que es My Sweet Tattoo. En este caso la lámina de mandalas que además es divina con varios mandalas de colores y en blanco y negro. Yo los recorto muy cerca a la figura para que pues simplemente sea más fácil luego aplicarlo y no me queden arruguitas o cosas como mal hechas. Entonces los recorto y los que van de colores los voy a aplicar en los que no puse textura de smushie y los que van en blanco y negro los voy a poner sobre este smushie. Simplemente en agua de la llave, no importa la temperatura, no importa qué tipo de agua, es agua corriente. Lo dejamos 15-20 segundos y luego muy fácil se va a separar de la capa blanca. Aplicamos una capa muy delgadita de brillo. Y luego presionamos sobre nuestras uñas para que podamos quitar todas las arruguitas que se hayan quedado. Como ven los colores que tienen los tatuajes se ven muy bien sobre blanco, sobre colores muy claros. Sobre las texturas y sobre colores oscuros obviamente lo que va a pasar es que se van a perder un poco. Entonces por eso les recomiendo que cuando tengan texturas o colores un poco más oscuros usen los tatuajes que son en blanco y negro. Como ven un diseño muy fácil de hacer y muy rápido. A mí me encantaría que ustedes me enviaran sus diseños a Instagram o Facebook para que podamos compartirlos después. No sé si se han dado cuenta en Instagram muchas veces cuando me etiquetan en diseños que hacen con nuestros productos. Muchas veces yo les hago reposts de ellos y pues muchas más personas ven sus creaciones. Espero les haya gustado muchísimo este diseño. Déjenme en los comentarios si les gustaría que lo saludara en un próximo video. Recuerda también ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.